Calamar, la autoridad de la Corrión, el John Rui, lo acompaña el compositor de moda, Roberto Calderón, como ustedes. Algún día tendré que llegar a un escenario y cantar mis canciones sin decir quién las grabó, porque la historia va dando cuenta de todo eso, pero esta vez les digo que la grabó de un medio día y se llama R más cero para ustedes todos, ¿qué dicen? ¡Ay, hombre! ¡A la familia, Rodríguez! ¡Ay, compadre, calocame, ságame el favor! Sé que es hombre parrandero y sabe de mujeres, yo que la quiero alcanza, pero ahora sucede que mi novia me ha dejado sin tener razón. ¡Ay, qué voy a hacer sin veces, qué voy a hacer sin que yo! Dígale que regrese o me mata la pena. Dígale que regrese o me mata la pena. Ahora se le ha dado por decir que yo no cumplía con mi deber. Ahora se le ha dado por decir que yo no cumplía con mi deber. Pero yo le voy a recordar que el amor que se da, se recibe también. Pero yo le voy a recordar que el amor que se da, se recibe también. Ahora vive llorando por mi amor, y sé que no había nombre, que le nazca a querer como mi amor. Recuerdo mis canciones, y el compresista que es que yo le di, y le le reconoció. Sé que tú tienes con de morenita, mi pensamiento, noble corazón, este que te escribí. Y hoy me toca a mí, sufrir la consecuencia de su desamor. ¡Morena! Y hoy me toca a mí, sufrir la consecuencia de su desamor. ¡Morena! ¡Ay, morena! ¡Morena! ¡Morena, linda, morena! ¡Ay, morena! ¡Morena! ¡Morena, linda, morena! ¡Oye, linda! ¡Fuera, linda, morena! ¡Fuera, linda, morena! ¡Fuera, linda, morena! ¡Oye, bellinho! ¡Muestra con la puerta! ¡Fuera, linda, morena! Y hay hoy, cantando mis canciones Y él, hay hoy que yo Y esta me toca dedicarse a un querido hermano Que se nos ha ido en estos días Pero allá nos vemos, compadre Capita Ay, hombre Oye Oye, mi palabra Alejandra ¿Cómo te quiere, mi padre? Ay, hombre ¡Ay, hombre! 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 Escuchen esto! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Padre Capito, vaya allá Llévele de mí un ramo de flores Oh, padre Capito, vaya allá Llévele de mí un ramo de flores Díganle que perro estoy de amor Que la gente está mejor Que la gente está mejor Que ella puede cantar ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Díganle que perro estoy de amor Que la gente está mejor Que ella puede cantar Las olas no se apagan por llegar A remojar la playa Los vientos son más lentos a besar Ignorar que hacen falta Pero mi corazón en su latín Su corazón reclama Que escucha mi proclama, reina linda Que me estira de gana nuevamente Tu bonito jardín Y hoy me toca a mí Sufrir la consecuencia de su desamor Morena Y hoy me toca a mí Sufrir la consecuencia de su desamor Morena ¡Ay, morena! ¡Morena! Morena, lindita Morena ¡Ay, morena! ¡Morena! ¡Morena, lindita! ¡Morena! ¡Ay, morena! ¡Oye, yo, Luis! ¡Metido amigo! ¡A la bajito! ¡Metido amigo! ¡ rakito amigo! ¡Porsiño amigo! ¡Frescia, hermano! ¡Porsiño amigo! ¡Frescia! Y hoy me toca a mí Sufrir las consecuencias de su desamor Muchas gracias